Iván Silvio G. fue vinculado a proceso en Durango por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. Este hombre de nacionalidad argentina era buscado desde el 2009 y fue el aval de quien habitó la casa donde mantuvieron secuestrada a Silvia Vargas Escalera, la hija del empresario Nelson Vargas, en el 2007. A este individuo se le vincula con la organización delictiva denominada de Los Rojos. Este argentino tenía 13 años fugado, pero es clara la evidencia de que él era el que conseguía a esta banda las casas para arraigar a las gentes que secuestraba. Que aún cuando ya pasaron 13 años se ve una luz en el camino para que todos los miembros de la banda sean sentenciados. Este argentino seguramente dará evidencias de los que están siendo consignados, pero no sentenciados, o sea, toda la banda de los hermanos Ortiz González. Gracias. 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 Gracias.